Hombres y Mujeres del Mundo Hoy sigo hablando contigo sobre la educación Pero en el tema de hoy la parte tiene un fundamento Que en gran medida proviene de grandes educadores del mundo Uno se llama Eugenio María de Hostos Pedro Enríquez Ureña Juan Bos y el presidente de China Que se llama Xi Jinping Quiero que sepas que la educación es la base del desarrollo nacional A largo plazo Es la forma fundamental que tiene la humanidad Para transmitir la cultura y el conocimiento Educar a las nuevas generaciones Y conseguir una vida mejor Es bueno saber que nosotros somos una tierra pequeña Que solo podemos engrandecernos por el amor Por la virtud Por la cultura Por la bondad Nuestro pueblo tiene básicamente amor Bondad Virtud Y una gran capacidad para adquirir la cultura Yo me permito Al igual como lo hizo Juan Bos Para el 1961 Decir lo siguiente Pido al pueblo dominicano A la juventud dominicana A los hombres y a las mujeres maduras de este país A los funcionarios públicos A los que llevan uniformes Y a los que nos llevan A todos Que pensemos en nuestro pueblo Un pueblo sufrido durante más de 500 años Un pueblo cuyo sufrimiento últimamente Se exaltó a términos increíbles Inexpresables A sabiendas las lagunas que se expresan En nuestros estudiantes En el atraso de nuestro sistema educativo En la nueva existencia De un discurso político, económico y social Que transmite Y motiva la toma de conciencia De las obligaciones Por parte del Estado Y cada uno de los integrantes De la especie humana Que habitamos en esta tierra A su vez El alto costo de la vida La inflación nos golpea Y ante salarios Que no constituyen La contrapartida Del costo de la vida Pido a todos Que meditemos un momento En que esta tierra Es de los dominicanos No de un grupo de dominicanos Que su destino es El de la libertad No el de la incertidumbre Por no decir El de la esclavitud Que su función es unirse a América En un camino abierto y franco Hacia el disfrute De todo lo que significa Para los pueblos La libertad Pública Y la justicia social Y la toma de conciencia A través de la educación Debemos recordar Que sin educación Sin respuesta económica Al diario vivir Sin política Agrícola Artesanar E industrial No hay justicia Para el pobre Y tiene que haberla Y si la hay En pocos años Nuestro país Será otro Porque todo país Progresa y prospera Cuando la mayoría De sus hijos Se educan Trabajan Producen Y pueden disponer Del fruto De su trabajo Para vivir mejor Para educarse Para tener buena salud En la pasada locución Como parte introductiva Del tema Referente a la educación Se hizo referencia A la figura Democracia De integración Y desarrollo De un pueblo Ese es el sistema Democrático Hoy Retornamos A esa palabra Para poder Tener conciencia Del valor De la educación A seguir Conociendo De la democracia A sabiendas Que no podemos Hablar De ese tema Sin conocer Que se entiende Y en qué consiste La democracia Como sistema Político Quiero que sepan Que estamos Cayendo En un lodazal Y si los líderes Políticos No le ponen Un alto A la carrera De insultos De infamias Y de mentiras Que las más De la veces Se promocionan Ante el pueblo Entonces El país Se está hundiendo Y le abriremos La puerta Al pasado Que no se haga Nadie Ilusiones La democracia No puede establecerse Sobre bases Tan sucias Y tan débiles Como la que estamos Echando aquí Hoy Nos encontramos Con programas De radios Y televisión O a través De las redes sociales Donde impere El insulto Las diatribas E irrespeto A la honra Del otro Para que se den cuenta De que el arma De la democracia Son las ideas No se constituyen En la piedra No en las ofensas Personales Para que aprendan Esta lección Se debe estar Consciente Que la democracia Entra por el cerebro Y por el corazón Y solamente Por el cerebro Y el corazón Con ideas Y sentimientos Con ideas Que aclaren Los pensamientos Y con amor Para los hermanos Porque todos Los dominicanos Somos una familia Una sola familia Y una familia No puede dividirse No puede ser Dividida Por el odio Tenemos que aprender A analizar Y razonar Lo más importante No es la herencia No es el gobierno Lo más importante Es el sistema Democrático Que la democracia No se perjudique Que no se mantenga Y se haga fuerte Porque en este país Vivimos Y en el vamos A morir Y aquí vivirán Nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Y sabemos Por experiencia Porque lo hemos visto En otros países De América Que si no logramos Establecer Y fortalecer Y mantener La democracia No va a haber En nuestra tierra Vida posible Ni paz Ni progreso Ni nada En muchos años En largo tiempo Con la democracia Es posible Llegar muy lejos Haber justicia Social Enriquecer A todos Los dominicanos Sin la democracia El porvenir Es negro Para todos Nosotros Ahí termina La cita De Juan Bosch La democracia Por tanto Es un sistema De vida Con su sistema De moral Privada Y pública Para un demócrata No basta Con respetar Las libertades Ni con dar leyes Que mejoren Los salarios De los trabajadores La democracia La democracia No puede atropellar A nadie La democracia No puede matar A nadie La democracia No puede permitir Que se roben Los dineros Del pueblo Si esas cosas La democracia Se desacredita La democracia Tiene que dar Todos los días Ejemplos De dignidad Nacional Tiene que dar Tiene que dar Todos los días Ejemplos A través De sus líderes Tiene que dar Todos los días Ejemplos De conducta Ante los débiles Y ante los poderosos Tiene que dar Todos los días Ejemplos Que la hagan Respetable Para que nadie Sea comunista O sea Anticomunista Pueda decir Después Que hay algo Que es mejor Que la democracia La democracia Ha sido una aspiración Permanente De este pueblo Así como Estar en el gobierno Para explotar el país Ha sido una aspiración Constante De un pequeño grupo Los que han querido Siempre la democracia Han sido más Que los que han querido Coger el gobierno Para su provecho Pero estos últimos O han tenido Más poder O han utilizado El poder Sin escrúpulos Y sin respeto A la vida Y a los derechos De las mayorías Con lo cual Han acabado Imponiéndose Sobre las mayorías O han tenido A su disposición La fuerza De algún gobierno Extranjero Aliado a ellos Y han usado Esa fuerza extranjera Para seguir montados Sobre la república Sacándole el jugo De los huesos Al país El mundo En que vivimos Parece estar Lleno de soberbia Y de odios Pero cuando Entramos en él Con la mirada Limpia Del que no tiene Amarguras Hallamos Hallamos que millones Y millones De personas Trabajan en silencio Por un mañana mejor Nosotros los dominicanos Debemos unirnos A esa legión De hombres y mujeres Que marchan Hacia el porvenir Porque si a la criatura De Dios No le fue dada La facultad De rehacer Su pasado Le fue dada En cambio La de formar Su porvenir Y el porvenir De los pueblos Es obra De sus hijos Más que de sus padres De los que viven Y de los que van A vivir Más que de aquellos Que rindieron Su tarea Y se marcharon Con los siglos La obra buena De los muertos Como su obra mala Es propiedad De la historia Pero la obra buena Del porvenir Es el fruto De las buenas Intenciones Y de la capacidad Para convertirlas En hechos Quiero que sepan Que quien ama Su patria Quiere verla Limpia De manchas Quiere verla feliz Quiere verla Progresar Ningún patriota Puede vivir Conforme En una patria Que en vez De ir Hacia adelante Camina Para atrás Como nadie Quiere que su familia Vive en un rancho Que cada día Está más sucio Más pobre Y más Destaltalado Todo gobierno Todo gobierno Que nazca A través Del voto Popular Debe contar Con un gobierno Que es En realidad La expresión Mínima De un plan Nacional De desarrollo Que tenga La educación Por norte Y como fuente Inagotable De bienestar Porque ha llegado La hora En que todos Los dominicanos Tenemos que dedicarnos A desarrollar Este país De tal manera Que nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Vivan dignamente No extendiendo La mano Para que le den Una libra De arroz O una lata De aceite Sino produciendo Con un trabajo Lo suficientemente Remunerador Con que mantener A los que vendrán Detrás de ello Con que dejarles A esos que serán Dominicanos Dentro de cien años No ranchos De yaguas Sino casa segura No ríos secos Y lomas peladas Sino ríos De rica agua Que pueda correr Por tuberías Hasta el hogar Más humilde Que les dejen En herencia A los dominicanos Que vivirán Dentro de cincuenta O de cien años No la jumeadora Que nosotros Recibimos En herencia De los españoles Sino la luz Eléctrica Que les dejen En herencia Una escuela Donde se preserven Para siempre Los valores De esta patria Nuestra Que no por ser Pequeña Es más pequeña Que ninguna patria Del mundo Ahora Hacemos Una pausa Y regresamos En pocos segundos No la jumeadora 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 No la jumeadora